Cabellera rubia, cabellera de oro, blonda cabellera que yo tanto adoro. Fuente de mis versos, un manantial de seda, con los encantos de tu cabellera. Cabellera rubia, cabellera de oro, blonda cabellera que yo tanto adoro. Fuente de mis versos, un manantial de estrellas, con los encantos de tu cabellera. Rizos, con sus pechitos, arrullan tu frente con bebe temblor a Nazareno. Oh, que me fascina, mirada tibina que riega la luz y el veneno. Nena, bebia melena, que guarda el navarro, que guarda el tesoro robado. Amada cabellera, curumbre apagarse pudiera, con lo que lloraba. Nena, bebia melena, que guarda el tesoro. Nena, bebia melena, que guarda el navarro, que guarda el tesoro robado. Amada cabellera, curumbre apagarse pudiera, con lo que lloraba. Amada cabellera, curumbre apagarse pudiera, con lo que lloraba. Amada cabellera, curumbre apagarse pudiera, con lo que lloraba.